Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el Frente Frío Número 4 y la masa de aire polar que lo acompaña afectó a las zonas del norte, noroeste, centro y oriente de México. De acuerdo al informe, el Frente Frío Número 4 provocó lluvias con descargas eléctricas, rachas de viento y granizadas durante las tormentas. Por su parte, la masa de aire polar mantuvo temperaturas muy frías, bancos de niebla y heladas matutinas sobre las entidades, así como el evento de norte de fuerte a intenso. Para el Estado de México, se pronosticaron intervalos de chubascos con descargas eléctricas y temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con posibles heladas. En este contexto, habitantes de la localidad de Río Frío de Juárez, en el municipio de Iztapaluca, Estado de México, nos comentan las implicaciones que tienen estas bajas temperaturas en su trabajo. Además, nos comentan que los animales también sufren los estragos de estas temperaturas. Por último, señalan que en varias ocasiones han pedido apoyo a las autoridades correspondientes para sobrellevar la tempestad del estado del tiempo, pero no reciben respuesta. Yo estoy desde hace como ocho años pidiendo un apoyo para una casita que están dando de vivienda. Los señores dicen, sí te va a llegar. Pues ellos dicen, sí te va a llegar, pero quién sabe cuándo. Llevo aquí siete, ocho años y no hay nada. Para Canal 6, Adrián Castillo.